Ahora vamos a presentar la primera entrada de esta noche Así que invitamos por aquí a Ángel y Uriel Vásquez Es fuerte, aplausos que lo escuchen por ahí para ellos No sé qué me dio, el vecino no sé qué aprendió Hay la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo raro le tocó, yo solo sé que mataron Enseguida, invitamos a Ángel e Elizabeth Hernández Aplausos, aplausos que lo escuchen por ahí para ellos Ahí va el ritmo, ahí va el ritmo Ahora invitamos a Alfonso Guzmán y Erika Vásquez Pásenle, pásenle por ahí Y ese aplausos que lo escuchen por ahí para ellos Aplausos, aplausos fuertes, fuertes por ahí Ahora lo más grande de esta noche Lo más inesperado Fuertes aplausos por ahí para Fabián y Andrea Los novios Aplausos, aplausos fuertes por ahí para ellos Que lo escuchen Y el mundo es la casa mía Aplausos, aplausos que lo escuchen por ahí para ellos Fuertes, fuertes por ahí para ellos El color de tus ojos Despecha mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Y el color de tus ojos se robó mi atención Que vas metiendo en todo el, mi corazón Y que tengo cualquier sentido Un pantalón, un vestido rollo Es mi respiración Es aplauso, que les guste para ir para los labios, Fabián y Andrea, en su día especial. Ahí va, ahí va. Me siento emocional, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera feliz. Vamos a pasar el programa, que hay que ir a México. Y arriba los novios. Recuerden a toda la gente que está invitada a bailar con los novios. Recuerden que está siendo grabada y va a salir de película. Vamos a pasar el programa, que hay que ir a México. Vamos a pasar el programa, que hay que ir a México. Vamos a pasar el programa, que hay que ir a México. Y que hay gente que grita, que konk했습니다 la situación. Vamos a pasar el programa, que hay que ir a México, guelejo de nuevo. Y no hay que ir a México. y si no te impanejas tu madre que abarren pae 1, 2, 3, 4 contaré la historia con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener y no rompas más mi pobre corazón estás pegando justo en piel de luz y si quieras poco más mi pobre corazón me harás mil pedazos quiero me dices que no habrá la ventana cuando te visito por las noches que tú tienes que esperar si te puedo convencer para que tú me quieras como soy he hablado por las ramas por fijas y por nada no tengo más motivo que tu amor que no habrá la ventana cuando te visito por las noches que no habrá la ventana cuando te visito por las noches que no habrá la ventana cuando te visito por las noches Espero que llegara, lo creo que me espera ya Te dijo con tres, hasta que me amas emoción Que romper un sombrero, dispararon pregón Estarro la vida en mis bienes, de como malanda Suerte, soy payaso, pero lo veo Te digo, ven, ven, ven a mi marito Ven, ven y sigue, me verás lo que vas a aprender No sé que soy mi papá, que soy como listo Muy gracioso, soy payaso, pero lo veo No sé que soy payaso, pero lo veo No sé que soy, le digo, ven, ven, ven y sigue, me verás lo que vas a aprender No sé que soy mi papá, que soy como listo Muy gracioso, pero lo veo Música ¡Ajá! 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 Música Música Kiotis Para Cald3 Música 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 Em! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!